Posición relativa de dos circunferencias Yo puedo tener una circunferencia y otra circunferencia afuera En ese caso son exteriores ¿Vale? Está claro que una es exterior a otra Puedo tener una y otra que la toca En este caso son tangentes porque se tocan en un punto Y exteriores Cuando una corta a otra son secaltes Pero no es que se moje une la seque Secaltes es cuando la corta ¿Vale? Luego puede estar la sica dentro de la grande Que son tangentes interiores Luego la otra puede estar dentro ¿Cuál sería? Interiores Y si una está dentro de otra y tienen el mismo centro Se dice que son concéntricas O sea que tienen el mismo centro Fácil ¿no? Esto solo te van a pedir que lo mire y diga la posición que ocupa